Y me dio un poco de asquito, la verdad que me dio un poquito de asquito verlo caminar por la calle y que esté estudiando en una universidad pública donde pagamos todos, todos nosotros que vamos todos los días a laborar, enfermos o no, y vamos igual a laborar y hacemos nuestra vida y no matamos a nadie. Bueno, ya eso me dio un poquito de asquito. Y después un poco de tristeza, ¿no? Saber que este tipo viaja en colectivo, con todos nosotros, que estudia, que en realidad tendría que estar en su casa, ya que no puede estar en la penitenciaría porque tiene un problema de lumbalgia, bueno, que por lo menos esté en su casa pero adentro, porque si no, no hay premios y no hay castigos, es lo mismo. ¿Tan mal tampoco se lo veía? No, no, pero seguro que no está mal, seguro que no está mal. La verdad que tienen beneficios, por eso te digo, no hay premios y no hay castigos, es todo lo mismo. Es más, a ellos lo premian, a ellos lo premian por haber matado. La verdad que es injusto.